¿Qué te pasa? No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de Primera Visión estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. David, pero para que la gente te entienda o te entendamos, ¿quién te ha insultado? ¿Qué te han dicho? No, el árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de Primera Visión lo conocemos. Pero, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de toda la otra, pero no faltar al respeto, no insultar. Estamos todos en el mismo barco.